Gloria a Dios, Dios les bendiga en esta tarde, esta noche ya, y como dice el cántico, esta noche nos vamos a gozar, ¿verdad?, con Jesús en Nazaret. Gloria a Dios, estamos gracias a Dios que nos permite nuevamente estar por acá, compartiendo la palabra del Señor. Y este tema lo he estado compartiendo en varias iglesias, y quiero compartir algo de este tema acá. Pero con algo diferente que Dios puso en mi corazón para ustedes, para que puedan ser bendecidos. Aunque ya somos bendecidos, ¿verdad?, pero a medida que avanzamos, a medida que crecemos en el Señor, Dios, de una u otra manera, siempre nos capacita. Dios utiliza medios diversos para capacitarnos, para Él glorificarse en tu vida y en mi vida. Dios, como Padre, lo único que desea es bendecirnos. Yo, aunque hay casos extremos y ve uno la maldad en el mundo, como padres maltratan, laceran a sus hijos, Dios, y les faltan a los hijos, Dios no es un Dios así, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios que nos da confort, Dios es un Dios que nos abraza. Como dicen ustedes, como dicen ustedes allá en México, los zapapachas, ¿verdad?, como decimos en mi país, nos chinean, nos consienten. Y Dios siempre está atento a darnos a conocer su intención. Dios nunca hace nada sin que su iglesia lo sepa. Las mamás dicen, yo tengo corazón de madre, yo sé cómo es mi hijo, yo sé cómo es mi hija, ¿cierto?, los que son mamás, ¿verdad? Mi corazón no me engaña, aunque la Biblia dice que engañoso es el corazón, ¿verdad? Sin embargo, los mamás como que tienen ese sexto sentido, ¿verdad?, y como que sí saben algunas cosas, tienen esa intuición. Pero Dios es un Dios que es el Shaddai, el Dios que te sustenta, el Dios que te amamanta, el Dios que te da y te alimenta aún donde no haya alimento. Y por eso estamos aquí. Yo quiero que abra su Biblia, por favor, rápidamente, en el libro del profeta Isaías, capítulo 38. Este relato bíblico lo encontramos también en otras, en Segunda de Reyes, en Segunda de Crónicas, pero lo vamos a ver aquí en el libro del profeta Isaías, capítulo 38, verso 1, en adelante. Dice, enfermedad de Ezequías. En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová, dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová, y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad, y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Esta palabra me llama muchísimo la atención porque nos enseña muchas cosas. Para nadie es un secreto que todos un día vamos a tener que partir de esta tierra. No sabemos cuándo. Puede ser en este momento, puede ser. La vida se te puede ir en un abril y cerrar de ojos. Ahora mismo, mañana, pasado, en un par de horas, solamente Dios sabe cuando se nos apaga esa llamita, ¿verdad? Cuando el espíritu que él sopló en nosotros se nos adelanta, ¿verdad? Y el cuerpo pues vaya a ser ahí en la tierra. Porque somos polvo. Sin embargo, casi nadie está consciente de que la muerte está ahí. Dios nos protege y nos libra y nos libró, para los que estamos en Cristo, de la muerte espiritual. Y ya usted y yo, espiritualmente hablando, estamos vivos. Por eso amamos a Dios, por eso lo glorificamos, por eso lo exaltamos, por eso le servimos. Y moriremos con las botas cuestas. Porque no hay nada más preciado que servirle al Señor. El apóstol Pablo dijo, es menester. Es algo privilegiado que Dios nos ha dado, servirle a Él. Algunos que tenemos la bendita honra de llevar esta palabra por diversos lugares, vemos como Dios hace cosas maravillosas. Sin embargo, el mensaje para el mundo en este momento es, hay muerte, hay confusión, hay desesperanza, hay desconsuelo, hay lágrimas, hay lloro, hay un sinsabor, hay una angustia, ¿cierto? ¿Conoce usted a alguien que haya partido en este tiempo? Y uno dice, pero ¿cómo? Si estaba fuerte, hacía ejercicios. Y he escuchado, estaba mejor que yo. ¿Se da cuenta? Es que no consiste en eso la vida. La vida consiste en que Dios te va a llamar en cualquier momento. En eso consiste la vida. Para morir hay que estar vivo. Nada más. Y es tremendo porque hace unos días he tenido el privilegio de, bueno, la honra diría yo, de que he andado con nuestro hermano José Silva y me ha ayudado por ahí, para acá, me ha movido por acá y para allá. Y nos fuimos a comer un taco. Y estábamos bien, en un sitio tranquilo, seguro. Y de momento, se armó un zafarracho. Y golpes, van y golpes, vienen unas mujeres contra otras y nosotros en la mesa y nos cayeron aquellas mujeres ahí. Y nosotros ahí. O sea, Dios, ¿qué pasa? Algo tremendo. Había una botella que, si yo decía, padre, no permitas que esa mujer coja esa botella porque va a matar a esta otra. Y no se puede uno meter. Y ya, pues al rato ya llegó la policía, ya una muchacha quedó ensangrentada y la otra ahí con la, bueno, fue algo terrible. Y yo digo, Dios mío, qué bajo que ha llegado el ser humano. ¿Pudimos saber cuánto ahí? No se sabe porque aquí no le revisan a uno si uno anda. Le revisan la temperatura a uno con pit, pero no le revisan a uno si uno anda un arma en un restaurante, ¿verdad? Yo ando una. Pero no es ese tipo de arma, ¿verdad? Y a saber si saca una persona de estas, ya se murieron, un par de pastores mueren en tacados. Bien llenitos, ¿verdad? Y gratis porque no habíamos pagado. Tremendo, ¿verdad? ¿Sabes eso? Le da uno risa ahora que uno no está aquí. Pero allá no. Y ya yo vine y le di hielo a uno. Ya sí, póngale aquí, ya tenía la voz. Y ensangrentada. Qué tremendo. Y al rato ya nos vinimos, llegó la policía. ¿Quién sabe qué pasaría? Y lo peor es que la persona que atacaron no tenía la culpa de nada. Ni sabía por qué la estaban atacando. Por algo que alguien había hecho. El mundo está desenfrenado. La muerte está tocando las puertas de muchos hogares. Dios está llamando a muchas personas. Y a estas personas que Dios llama, nos va a pedir cuentas. A los cristianos ya hemos sido juzgados por Jesús. Porque habíamos muerto en delitos y pecados. Pero vamos a ser llamados a un juicio del gran trono blanco. Donde va a Dios a pedirnos cuentas de qué hicimos. Jesús, por su Hijo Jesucristo aquí en la tierra. Usted es salvo porque usted tiene a Cristo Jesús. La sangre de Jesucristo le compró. Para siempre. A menos de que usted decida pisotear la sangre de Cristo. Y apartarse del glorioso Evangelio. Y del glorioso camino de Dios. Y servirle al enemigo de las almas. Ahí ya usted no tiene nada que hacer. Pero mientras usted esté en el Señor. Usted es de Cristo. Mientras usted permanezca fiel. Nadie le puede arrebatar. Esa corona de vida. Adán falló y entregó la autoridad. Que Dios le había dado. Fue seducido. Fue engañado. Transgredió la ley de Dios. Pero usted y yo. Hemos sido justificados en Cristo Jesús. Para perdón de los pecados. Jesús enterró su pecado y el mío. En el fondo del mar. Ya usted no tiene que preocuparse de eso. Porque si usted no es pecador. Usted no anda pecando. Usted puede fallarle al Señor. Y tiene que venir al Señor. Porque abogado es ser para nosotros cuando fallamos. Pero usted no sale de aquí y dice. Ay pues vámonos a pecar. ¿Verdad que no? Porque no andamos en eso. Porque nuestra vida ha sido cambiada. Ha sido transformada por el Espíritu Santo. Aleluya. ¿Verdad? Pero mucha gente no. Y el mensaje de la iglesia hoy es. Ven a dar vida. Transmite vida. Transmite esperanza. La gloria de Dios está. Y mucha gente no la tiene. Mucha gente no la tiene. Y tenemos que darle esperanza a la gente. A veces mi mensaje es un poquito exhortativo hacia la iglesia. Para que la iglesia se levante. Pero es parte de lo que Dios quiere hoy. Que nos levantemos. Pero en amor. En compasión. En misericordia. Porque mientras usted y yo estamos sentaditos aquí. Vivitos y coleando. Hay gente que está pereciendo. Y la muerte puede llegar. Ezequiel a ser un rey. Y él estaba bien delante de Dios. ¿Qué le podía faltar? Él tenía de todo. Alguien dice. Bueno es que yo no peco. Yo no hago nada malo. Pero no honras a Dios. Hay cristianos que no pecan. No andan haciendo maldades. Tal vez no vociferan. No dicen palabras malas. No maldicen. Pero tal vez están haciendo caso omiso de la palabra de Dios. Tal vez ya les han pedido de alguna manera que hagan algo por alguien y no lo han hecho. Eso es pecar. Hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace porque le es contado como pecado. Y ahí está Ezequiel. Y el profeta llega. Y no era cualquier profeta. Era el profeta Isaías. Quien había anunciado. Quien había denunciado. A Jesús. ¿Cierto no? Que en el capítulo 9 no anunció a Jesús. Y nacerá un hijo. Y su nombre será. Admirable. Padre eterno. Dios fuerte. Príncipe de paz. Consejer. ¿Cierto? Lo anunció. Y en el capítulo 53 lo dice. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Hoy ¿Quién ha creído a este anuncio? Si la gente no se está dando cuenta que verdaderamente Dios está tocando las puertas del corazón. Dios está tocando las puertas del corazón de mucha gente. Dios está tocando las puertas de las iglesias. Han sucumbido pastores, líderes. Han sucumbido muchas personas ante esta situación, esta enfermedad que ha aparecido en el mundo. Y hay gente que tiene temor a morir. Pero Ezequías lloró amargamente frente a la pared. Y le recordó a Dios quién era él. Él sabía quién era. ¿Sabes tú quién eres? Si yo te pregunto tu nombre. ¿Sabes tú cuál es tu nombre? ¿Sí? Si yo te pregunto quién eres, ¿quién me dices que eres? Jesús andaba con sus discípulos y ni ellos sabían quién era él. Interesante, ¿verdad? Les preguntó, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? ¿Y qué le contestaron? Ah, unos dicen que eres Juan el Bautista, pero Juan el Bautista andaba por ahí. Era su primo. Era su familiar. Seis meses de diferencia. Otros decían que era Elías, pero era imposible porque Elías ya había sido arrebatado en un torbellino. O sea, no podía ser Elías. Algunos dicen que eres un profeta. Hoy muchos dicen que Jesús es un profeta. Los testigos contra Jehová, porque son contra Jehová, dicen que es un profeta. El Islam, que está ganando muchísimos adeptos en esta época, dicen que es un profeta. Y hay mucha gente que está dejando, inclusive el cristianismo, y se está yendo por el Islam. Y no saben en qué se están metiendo. Para ellos Dios es Alá, y su profeta es Mahoma. Y Jesucristo es otro profeta más, que hizo cosas buenas. La gente está muriendo físicamente, y la gente está muriendo también espiritualmente. Y no podemos dejar que usted y yo perezcamos por falta de conocimiento, como dice la Escritura. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Y el enemigo de las armas se enoja. Hace unos días atrás hice una disertación de una hora y dos segundos, hablando, este tema tan importante, si la iglesia pasará o no pasará la gran tribulación. Obviamente, nosotros no vamos a pasar por ese lugar. Y de esa enseñanza, está en el canal de YouTube, está en Facebook, y la han compartido muchas personas, y la han comentado. Y bueno, realmente a mí no me interesa lo que comenten. Sin embargo, cuando una persona está bien, algo tiene que pasar negativo, para que uno se dé cuenta que uno está bien. ¿Verdad? No, preocúpese cuando a usted todo le salga de maravilla. Preocúpese. Dele gracias a Dios, porque tiene tos, porque tiene asma, porque algo tiene, porque usted puede clamar la salud de Dios. Pero si usted no se enferma, ¿cómo sabemos que él es un sanador? Si usted no le hace falta un poquito del dinerito, ¿cómo usted sabe que él es que va a ir ahí y le puede proveer y llenarle esa billeterita, ese wallet que usted tiene? Que ojalá que sí sea, ¿a verdad que sí? ¿Verdad? Si me pego al anoto el domingo diezmo. ¿Verdad? No se crea, no se pega así. Pero realmente Dios está llamando a algo y nos está diciendo que nos preparemos y que tengamos conocimiento porque no hay nada peor que morir en la ignorancia. La ignorancia mata pueblos, perdón, y sepulta civilizaciones. Y recibo un mensaje de una persona y por respeto a ustedes y sus bellos tímpanos no puedo repetirlo. Pero estaba bien molesta y me trató pero mal. Porque yo hablé de un tema importante para los hijos de Dios. Porque Dios no quiere que nadie perezca. Porque Dios no quiere que usted se ha engañado por falsos maestros. Diciendo a usted que usted se va a quedar a sufrir un segundo calvario en Cristo Jesús. Así es que, así está el mundo. Muriendo espiritualmente. Muriendo espiritualmente. Muriendo físicamente. Y allá está ese guías, llorando, frente a la pared, diciéndole, Señor, recuerda que soy íntegro. Señor, he andado en integridad. He hecho lo justo, lo correcto, lo bueno delante de ti. ¿Cuántos podemos decir eso? Es difícil, ¿verdad? Porque el ser humano cuando lo confrontan automáticamente miente por defensa. ¿Hermano, tal y tal cosa? No, 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 yo no. Yo no. Siempre se defiende, ¿o no? ¿Cierto? ¿Hermano, tal? No. Si nosotros, nosotros nos ponemos de acuerdo y volvemos a ver a aquel hermano y hablamos. Ya el hermano piensa que estamos hablando de él y tal vez no estamos diciendo nada. Porque así trabaja el enemigo. El enemigo trabaja de esa manera. Con la visualización, con el sentir, con lo sensorial. Usted viene a la iglesia y si algo yo digo de aquí, o usted me está escuchando en Facebook, usted tal vez piensa que es por usted, pero no es por usted. ¿Quién sabe quién le dijo? Ah, le dijeron mi vida. ¿Quién me va a contar tu vida? Ni sé de dónde vives, ni para dónde vas, ni qué planes tienes. Lo que sí sé es que Dios quiere que mientras usted y yo vivamos, lo glorifiquemos a Él. Que el mundo sepa que hay esperanza, que el mundo sepa que hay un lugar a dónde ir. Y como decía el Salmo, y como dice el Salmo 125, Los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Así como Jerusalén está rodeado de montes alrededor de él, así Jehová está alrededor de su pueblo. Jehová está alrededor de usted. ¿De cuántos está Jehová alrededor? Porque la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y esto ha tenido a la gente en pánico. Hay un pánico en el mundo. Usted ha perdido su identidad en el Señor. Tiene miedo de morir. Usted no tiene que tenerle miedo a la muerte. Porque la muerte es ganancia en Cristo. ¿Saben por qué la gente no se quiere morir? Porque la gente no ha sabido administrar lo que Dios le ha dado en la tierra. Tiene dinero, pero lo tiene en el banco. No hace obra misionera. No dan nada. Son muchas personas como una vaca que había en Costa Rica. En Costa Rica había una vaca en un corral. Y un hombre llegó y miró la vaca y dice, Oye, hermano, ¿y esa vaca qué da? Dice, ¿dará leche? Dice, no, hermano, no da leche. ¿Y qué dará esa vaca? ¿Dará carne? No, no da carne. Si está bien flaca. Ya sé qué da esa vaca. Da lástima. Hay gente que da lástima. Lastimosamente. Porque pudiendo hacer lo bueno, no lo hace. Ezequías le dijo a Dios, Dios, es ok, me vas a llevar. Mi enfermedad, mis llagas, me están matando. Me voy a morir. Está bien. ¿Qué tengo que ordenar? Lo voy a ordenar todo, pero recuerda, he sido íntegro delante de ti. He hecho lo justo. He hecho lo correcto. He adulado. He ofrendado. He desmado. No me he guardado nada para mí. Tú sabes mi corazón. ¿De qué te sirve? Dice la Escritura, si ganar es todo el mundo y perdieres tu alma. ¿De qué te sirve tenerle miedo a una situación catastrófica que ya está? Cuando has dejado de lado a tu Padre celestial y no has confiado en Él. No has confiado en Él. Y hoy vemos que las iglesias se han cerrado. El problema no es que las iglesias se cierren. El problema es que mucha gente que iba a la iglesia no era parte de la iglesia. No era parte de Dios. Y hoy Dios está identificando quién es quién. Y tú tienes que entender quién eres tú en el Señor Jesucristo. Usted tiene que entender que usted es un hijo de gloria de Dios. Usted tiene que entender que usted fue hecho para algo grande, maravilloso y poderoso. Y si usted está aquí es porque Dios lo ha tenido con vida para que usted lo alabe, lo glorifique y lo exalte por siempre. Teniendo o no teniendo. Pero tenemos que tener el poder de llegar y decirle al Señor en humillación. Acepto tu voluntad, pero he hecho lo bueno. Si tú crees que yo puedo darte más de mi vida para hacer algo bueno, ayúdame porque yo lo voy a hacer. Ayúdame. ¿Y cuánto soy pudiendo hacer algo o no hacen nada? Porque están llenos de temores. Están inhibidos. Están cohibidos. Están atemorizados. Están amedrentados. Usted necesita ser libre por el poder de la palabra. Necesitamos ser libres por el evangelio. El evangelio es poder. Claro, nos cuidamos. Ahí cada rato ya están transparentes de tanto gel y de tanta cosa. Yo me pregunto. ¿Algún químico que me diga? ¿Será bueno ponerme tanto gel en la mano? ¿Tanto alcohol? El otro día hasta me picaba aquí. Digo, ya Dios mío. ¿Qué se me hizo? ¿Hay un mongo? ¿Qué se me hizo? No sabía. Tenía rojo. Tanto alcohol, digo yo. ¿Verdad? Matando uno las bacterias con las que uno ha vivido toda la vida. Pero bueno, los químicos saben mucho de eso. Yo no, yo no soy. Yo soy pastor nada más. Y con costos he escrito cuatro libritos. Aleluya. Ya me digo todo. No vayan a pensar que es otra cosa. Es que me tomé el agua y se fue por otro lado. Pero Dios está hablando en la iglesia. ¿Verdad que sí? Yo no sabía que iba a venir a San Antonio, Texas. No estaba en mis planes. En la agenda de Dios sí estaba. Se puede morir uno hasta con una foto de atrás. ¿Se da cuenta? Bueno, le dicen a mi familia, si le alcanzan a ver, que me fijo en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Es que es así. La vida es tan corta. Hay personas que aún en Cristo dicen, es que no ha hecho nada. Yo quisiera hacer tal cosa, hágalo. Querer es poder. Usted no tiene que quedarse ahí. Usted no tiene que quedarse ahí. Usted puede hacer algo. Levante la mano. Alabe a Dios. Ore por un misionero. Ore por los pastores. Ore por la vida. Ore que haya un avivamiento. Que haya un renuevo espiritual en la gente. Y la gente se aboque al Señor. Cerrar la iglesia. Que la cierren. Tu corazón no lo puede encerrar. Los islamitas, de los que estaba mencionado ya hace un ratito. Los que creen y leen el Corá. Ellos creen en morirse como mártires para alcanzar la gloria de Dios. No les importa si los matan o no. Porque para ellos el morir y el martirio es lo mejor que puede pasar. ¿Verdad? Y nosotros que tenemos la verdad. Hemos perdido nuestra identidad. ¿Quiénes somos? Usted tiene que entender que usted es un hijo de Dios. Que Dios le compró a precio de sangre. Que el poder de la llaga de Cristo te curó de toda enfermedad. Que el pecado que estaba cercenando tu alma y matándote eternamente fue desarraigado de tu vida. Y hoy está sentado juntamente con Dios en lugares celestiales. Como dice Efesios. Bendito el hijo Pablo ser Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que nos ha hecho sentar juntamente con Él en lugares celestiales. Ese es Dios. Ese es Dios. Pero hemos dejado de ver la gloria de Dios por estar viendo lo que no tenemos que ver. Si usted comienza a leer la Biblia y usted abre los salmos, si usted comienza a cantar los salmos, usted se va a llenar de fe. Pero si usted ve el periódico, si usted ve las noticias, si usted sigue lo que dice la gente y va donde va Vicente y lo va siguiendo, usted se va a confundir. No ignore lo que está pasando. Pero entienda que hay un Dios que está sobre todas las cosas. Hay un Dios que está sobre todas las cosas. Yo sigo planeando vida. Y voy a ir aquí, y voy a ir allá, y esto y lo otro. Y estos días yo le decía, bueno señores, ¿de aquí para dónde me llevas? Yo creo que ya me quiero ir a mi país, ya pronto yo quiero irme ya para allá. Y mucha gente me dice, no, no se vaya, todavía no se vaya. Qué fácil es decirle a uno, no se vaya. No se imaginan lo que es el campo misionero. Nosotros, Dios nos lleva, Dios nos trae, Dios nos sustenta. Pero hemos entendido que podemos decirle a Dios, como ese guías, Señor, estoy en lo justo, estoy en lo recto, no te he ofendido. Soy digno de ti. Esta es la iglesia del Señor. Usted sienta a ser digno de que usted es hijo de Dios. Qué privilegio, que usted era hijo, y es hijo de Dios. ¿Verdad? Si yo le digo a usted, a partir de hoy, usted no es hijo de Dios, ¿qué hace usted? Ah, está bien, hermano, no, pero, está bien, por si yo sabía que Dios ni me quería. Seguro ni me había escrito mi nombre en el libro de la vida, como es tan feo, agapito. ¿Verdad? Tu nombre está escrito en el libro de la vida. La sangre de Jesucristo dice mucho. La sangre de Cristo tiene poder, todavía, y siempre. Y yo escucho a personas decir, es que el diablo tiene poder, el diablo no tiene poder. Jesucristo es todopoderoso. Esos son los atributos de Dios. Es todopoderoso. El enemigo tiene solamente lo que usted le da. Si usted le da cuerda, camina por ahí el animalito. Si usted no le da y lo ignora y lo resiste, se va. ¿Sabe por qué? Porque la gloria del Señor está en este lugar. ¿Sabe lo que dice el Salmo 145? ¿Se lo sabe? Dice, te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Y, eternamente y para siempre, cada día, te bendeciré. Y alabaré tu nombre, eternamente y para siempre. Porque tu grandeza es inescrutable. ¡Qué glorioso! ¿Sabe los Salmos te llenan de vida, te llenan de vigor? Pero la gente no lee los Salmos. No los canta. Hoy se canta cualquier cosa y ya está. Y no se sabe si uno va a bailar la balada. No se sabe. La música de él no tiene sentido. Pero los Salmos tienen todo el sentido. Lea Salmos. ¿Quiere vida? Lea Salmos. Proclame Salmos. Hable Salmos. Dice Romano 10.9 Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y fregieres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Es lo que se llama exousia. Cuando usted está pasando una tribulación, cuando usted está pasando una angustia. Usted habla la palabra, confiesa a Dios y Dios viene y te libera. Eso es lo que significa. Pero hemos caído en una vida monótoma, en una vida de religiosidad. Donde todo, ya nos viene, si venimos y vamos, ya lo sabemos. Usted identifíquese con el poderoso de Israel. Con el Cristo poderoso, maravilloso, que vive y reina ya, que resucitó. Usted vive porque él vive. Como dice el cántico, ¿verdad? Yo vivo, Señor, porque tú vives. ¿Lo has escuchado? Ahora se me echan, amén. ¿Crees que sí? Pero no, lo que se canta no hay. Ay, Cristo. Hay que orar. Hay que orar. Es nada lo que se escucha, es... ¿Qué sé yo? Es un símbolo que retiñe. Adoremos al Señor. Tales adoradores, busca el Padre que le adora en el Espíritu y verdad. Adoremos al Señor. Padre, te exalto, te glorifico. Tú eres grande, poderoso, maravilloso. Ahí te sequías. Vas a morir. Ordena tu casa. No hay problema, Isaías. Yo la ordeno. Él nos empezó a llorar ahí. Ay, pero ¿cómo se me ocurrió Dios demandarte a ti? Decime mi eso, ingrato. Él no se peleó con los amigos. Él fue donde podían escucharlo. Se fue a la pared. Allá levantó las manos o se agudo. Yo no sé, me lo dice que puso su rostro a la pared. Y lloró. Le están dando una noticia. Se iba a morir. Si a usted le dicen hoy, ¿se va a morir? Él dice, gloria a Dios, me voy a morir. Llama a todo el mundo, me voy a morir. Les voy a dejar que sea un plato a cada uno. No le hace, llévese en todo. ¿Verdad? A usted. Esa Biblia no se la den a nadie. Era mía. El lugar en la iglesia donde yo me sentaba, que no se siente nadie. El hombre está lleno de godismos, lleno de avaricia, lleno de codicia. ¿Cómo no va a morir la humanidad? La gente no está muriendo por una enfermedad. La gente está muriendo por avaricia. La gente está muriendo por codicia. La gente está muriendo por pecado. Y el pecado trae muerte, trae huestes y trae calamidades. Y trae pestes y tempestades. No es una pandemia lo que está matando a la gente. Es el pecado del mundo. Es el pecado que está erradicando los seres de la paz de la tierra. Y mucha gente dice, pero muchos hermanos de la iglesia se están yendo. Bueno, ya les tocaba. Ni modo. Eso sí, si usted se va a morir hoy y tiene algo ahí, no se lo vaya a dejar el anticristo. Contéjeselo a una organización sin fines de lucro para que hagan la voluntad de Dios. ¿Cuántos millonarios hay aquí? ¡Gloria a Dios! No, pero la gente entre más quiere, más tiene. Entre más tiene, más quiere, perdón. Pero dice la Biblia, que así como tienen, les será quitada. ¡Tremendo! No lo digo, yo lo dice la Biblia, no se no hace conmigo. Y no le estoy pidiendo nada tampoco, pero si usted quiere aportar aporte para la obra de Dios. Porque todo nos lo da Dios cuando estamos en Él. Dios nunca va a dejar a sus hijos sin el pan. Nunca. Dios nunca te va a dejar desamparado. Cierto, hay situaciones en el mundo que están apremiando. Hay muerte. Hay muchos anuncios feos. Hay incendios. Dios, la tierra está gimiendo, pero no es el fin. No es el fin de la tierra. No es el fin del mundo. Jesucristo no viene todavía. Y se lo demuestro bíblicamente. No viene todavía. No puede venir. Porque la Biblia dice que no es el fin. Mateo 24 dice, pero esto no es el fin. Y si la Biblia dice eso, pues quién soy yo para decir que ya viene Jesucristo en una semana o dos. O que ya viene. Él va a venir. Pero cuando el Padre quiera. Ven. Cuando el Padre quiera. Porque ni Jesús sabe. Y si es mañana, pues ya el Padre quiso. Pero todavía faltan muchas cosas que acomodar. Todavía la iglesia tiene que sacudirse. Todavía la iglesia tiene que levantarse. Todavía usted tiene que venir y darle al Señor lo que le ha prometido que por tantos años no le ha dado. La iglesia está 5.4. Mejor es que no prometas y que cumplas. No sea que tu lengua te haga pecar. Eso dice la Biblia mía, no sea la suya. ¿Verdad? Porque la Biblia de los que son contra Jehová, de los testigos contra Jehová, le eliminan todas las cosas buenas. Pero le quiero decir algo. Usted y yo somos los verdaderos testigos de Jehová. Porque somos testigos del poder de Cristo. Somos testigos de la resurrección. Somos testigos de la santidad de Dios. Los demás son imitaciones baratas. Pero hasta eso nos robó el diablo. Porque se lo dio la iglesia. ¡Ay, mi amor! ¡Ay, qué miedo! Pongámonos a orar. Ayunemos. ¡Ay, pastor! ¡No duermo! Hay gente que ve diablos en todo lado. En todo lado. Pero no en la lengua. Ni en la mente. Es tiempo de erradicar de la iglesia lo que haya que erradicarse. Es tiempo de sacar a Jezabel de la iglesia. Es tiempo de sacar la codicia de la iglesia. Es tiempo de sacar la avaricia de la iglesia. Es tiempo de renovar nuestro voto con el Señor. Y decir, sí, está bien, voy a morir. Pero me muero en Cristo. Pero sabe Dios. He hecho lo justo y lo recto delante de tus ojos. Y entonces dice que el profeta se fue por el patio. Y a medio patio Dios le habla. Devuélvete. ¿Y sabías qué hizo? ¿Y para qué? ¿Cómo se te ocurre Dios? Ya no me mandó. ¿Y ahora qué? ¿Qué ridículo? ¿Me vas a decir? No, ¿y qué van a pensar? Es el rey. Él fue. Y le dijo, ¿sabes qué? En tres días. En tres días. ¿Sabes que el tres es importantísimo? Porque en tres días Jesús resucitó. En tres días Jonás resucitó porque estuvo muerto en el vientre del pez. La señal de Jonás. En tres días. Tú vas a ser libre. De la muerte. En tres días. Yo me glorificaré. En tres días. Te daré quince años más de vida. Ay, si van a cerrar la iglesia. No van a cerrar nada. La iglesia somos tú y yo. Los edificios están muy bien. Que les quitan este lugar. Dios les da otra cosa. Más grande y más linda. Que se tienen bien. No, vamos. Que nos hacen a venta. Que la hagan. ¿Acaso es contra usted y contra mí? Es contra el Señor que viene. Dios le dijo a Josafat. No es vuestra la guerra. Señor mío. Señor mío. Es tiempo de que la iglesia retoma la autoridad de la vida. La autoridad que nos da vida y vida en abundancia. Estamos aquí para vivir. ¿Verdad que sí? Yo vivo, Señor, porque tú vives. Repíntanos si puedes. Yo vivo, Señor, porque tú vives. Por eso es que vivimos. Tenemos que darle a conocer al mundo algo diferente. ¿Están de acuerdo conmigo? Gloria a Dios. Ya en algo están de acuerdo conmigo. Eso es bueno. 15 años. Ordenó su casa. Tienes que ordenar tu vida. Ordenala. Deja las mentirillas que tienes por ahí. Aprende a ser responsable. Cumple con lo que dices. Cumple con lo que prometes. Si tienes un ministerio en la iglesia, hazlo de la mejor manera. Si alguien viene a servirle a Dios, no lo sé. Apóyalo. Si vienen más guitarristas, gloria a Dios. Si llegó un pianista, gloria a Dios. Si llegó más alguien que toque la palmereta, que la toquen. Ay, está tocando la palmereta. Y yo que quería tocarla. Ay, no, nunca la he tocado. Qué egoístas que somos nosotros, seres humanos. Por eso es que nos morimos. Por eso es que el mundo se está muriendo. Porque el amor se está extinguiendo. Mientras hoy gozamos la vida. Y mientras hoy gozamos que todavía podemos predicar un evangelio poderoso. Hay personas metidas en un cuartito. Allá en una misión en Cuba que estamos ahí orientando. Chiquitito. Es que, bueno, aquí cabe como unas 30 veces ese lugarcito. Pero hay todas con las manos levantadas. No hay pan. Los niños caminan dos horas para ir a la escuela. Les dan arroz blanco cuando hay. No hay medicamentos como los tenemos aquí en Grace Sheehy, en World Bank, en CBS, World Ring. Que hasta tarjetita tenemos de descuento. Pero estamos también, ¿verdad? Hemos dejado el amor de Dios. La iglesia se ha dormido. Pero en otros lugares no hay ropa de marca. El salario que gana una persona mensualmente es lo que usted se come en cuatro o cinco tacos. O en el bufete, en el gole. Él pagó el salario de tres doctores de Cuba al mes. No le digo que no. Disfrute la bendición que Dios le ha dado. Ten gracias a Dios. Pero si va a comer, sírvase lo que se va a comer. Deje el orgullo. Ah, la plata es miércita. Últimamente yo pago, ¿no? Porque yo le digo una cosa. Primero se van los cubanos. Al cielo. Y nosotros nos quedamos en la tierra. Por arrogantes. Amén. Por rebeldes. Por soberbios. El mismo pecado de Satanás. La altivez. El orgullo. Ahí están. Palpables en la iglesia. Erradiquemos eso. Y volvamos al Señor nuestro corazón. Que Él escudriñe nuestro camino. Date cuenta. Cuán bendecido eres. ¿Y por qué te quejas tanto? Tres, cuatro carros en un hogar. Y hay lugares donde hay que caminar. Porque no hay ni una motocita. Dios tiene que estar cansado de esto. Dios tiene que permitir que esta situación venga de juicio al mundo y acabe con el mundo. En cierta manera. Y para la iglesia es un aviso. Porque la iglesia se ha dormido. La iglesia se ha enaltecido. Hay competencias. ¿Quién tiene la iglesia más grande? ¿Quién tiene más gente? Lastimosamente he escuchado a hombres. Dice, esa iglesia está muerta. No hay que poquitos. Y vean aquí los otros que no. Y la gente como en el desfile de modas. Las hermanas. Cristo amado. Que Dios nos encuentre confesados. Que no aparezca el profeta Isaías y nos diga hoy. ¿Sabes qué? Te vas a morir. Y no vivirás. Porque ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Estamos mal? ¿Verdad que sí? Ya les amargué la tarde, ¿verdad? Mi hambre les va a dar ahora. Cristo amado. Ya se les quitó el hambre. Ya la tapatía se quedó sin el viernes. El gol de un corral se quedó sin los hermanos. Gloria a Dios. Ya las ventanillas de Sonic no van a sonar. No se crean. ¿Qué mal que estamos? ¿Qué mal que estamos? Pudiendo tener todo. Pudiendo haber alcanzado todo. No lo hemos alcanzado por nuestra vanagloria. Porque falta oración. Falta sencillez. La religiosidad se ha apoderado de los templos. De la gente. Tenemos que decirle Señor que nos libere de eso. San Juan capítulo 8. Verso 31. Y no me adelantiza. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. El Señor Jesucristo te hace libre hoy. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Dice Corintios. Según el Corintios Dios 4. Todo pensamiento lleva a lo cautivo. Pero el hombre tiene una lucha en su espíritu y su carne. Y que hoy tienes que doblegar esa carne. Doblegala. Porque si Dios tiene un plan contigo. Créeme que lo va a lograr. Con tu permiso o sin tu permiso. ¿Todos escuchan? ¿Están aquí? Gloria a Dios. Dios lo va a hacer. Ezequiel pasó por ir. Arregla tu casa. Y definitivamente que la arregló. ¿Qué tenía que arreglar? Él lo tenía todo. Era un rey. Él mandaba y hacía. Todo lo que el rey pedía. Ahí lo tenía. ¿Qué podía ordenar? ¿Qué podría necesitar que hicieran? Estamos ordenando. Ezequiel hoy representa a la iglesia. Ordenemos la iglesia. Apoyemos la iglesia. La iglesia somos nosotros. Apoya a tu hermano. Levanta tus manos y sosténla de aquellos que se están cayendo. Hay gente que ya no quiere venir. Búscala. Llámala. Hay gente que está desganada espiritualmente. Está famélicamente hablando. Sin hambre. Con un hambre terrible de Dios. Pero la gente tiene miedo. Hemos dejado nuestra confianza por el temor. Volvamos al primer amor. Volvamos al principio. Hoy me he gozado viendo unas fotos de los grupos allá en Costa Rica. Como 60 niños ahí esperando. Recibir palabra de Dios. Hoy en día los niños en las iglesias. Por ahí. Con la tablet. Con el iPad. Y quiero cerrar con esto. Que es un testimonio vivo. Estuve en Hueco. Antes de venir para acá. Y he estado casi 10 meses acá en Estados Unidos. Predicando en diferentes lugares. Y siempre Dios nos da un tipo de palabra. Que confronta. Pero que también alienta. Que también levanta. Que también instruye. Sin embargo yo comienzo a predicar en esta iglesia de Hueco. Temas referente a los hijos. Y yo le decía. Padre. Madre. Por favor. Intervenga en la internet de sus hijos. Vean a ver qué está pasando. Mire esto y lo otro. Y lo puedo decir abiertamente. Porque la persona lo hizo públicamente. Y es muy conocida mía. La hija de la pastora. De los pastores de la iglesia. Decía. Cuando el hermano. El pastor predicaba esto. A mí me daba roncha. Me daba como que. Porque por qué. Mis huecos. Mis hijos. Y me los tienen que tocar. Pero por otro lado. El Espíritu Santo ven y me. Redarguía. Y si mi hijo de 12 años. Que está sentado ahí. Yo lo conozco. Muchachito. Delgadito. Alto. Se le quitó el hambre. Por los últimos meses. No quería comer. No quería comer nada el niño. Y pero. Hagan en exámenes. No. Que no tiene anemia. No tiene nada. Es que no quiere comer. Solamente unos nuggets. Chicken nuggets. Comía de vez en cuando. Cositas. Así un pedacito de pizza. Pero eso no es comida. ¿Verdad? Y el mar. Y se está poniendo flaco. Se puede morir. La mamá preocupada. El papá preocupado. Pero sin embargo. Ahí estaba el mensaje. No hacían nada. El hijo mayor. Bueno. De los hijos mayores de ella. Coge su teléfono. De su mamá. Y comienza a examinar el historial. Y se da cuenta que el niño. Está chateando. Con otros niños. Y se están poniendo de acuerdo. De unos meses para atrás. Para ver. Para ver. Cuándo se van a morir. Y cómo se van a morir. Y están planificando. Su suicidio. Le dice. A ver. Dime tú. ¿Cómo le vas a hacer? Inventemos. Y ahí estaba. Una rueda de niños. En la red social. Esta mujer. Con lágrimas en sus ojos. Dice. Ahora le agradezco al pastor. Tantas veces que lo dijo. Y hoy el hijo está vivo. Porque lo intervinieron a tiempo. ¿Sabe cuántos hijos están pereciendo así? En la iglesia. Omnifiles estaban ahí. En el templo. Y el sacerdote de Elí. El hombre que orientó a Samuel. El profeta Samuel. El que eligió. Y ungió reyes. Elegidos por Dios. Pero Elí. Cuando le tocaban a sus huerquines. Estos. No. Jamás. Mis hijos no. No cerremos los ojos al llamado de Dios. Hagamos lo que digan que sea. Porque la muerte va a llegar. Un niño que se salva de las garras del enemigo. La muerte. Dicen por ahí no tiene remedio. Sí, sí tiene remedio. Aquí en la tierra dicen así. No hay remedio para la muerte. Sí, sí hay remedio. Claro que sí. Porque Dios puede decir que vas a morir. Pero si tú estás delante de Dios. Íntegro. Y honesto. Y haciendo las cosas que Dios te permite que hagas. Vas a vivir. Y no vas a morir. Póngase de pie. Gloria a Dios. ¿Cuán bueno es Dios? ¿Verdad que sí? Podemos alabar al Señor. Dios ha sido bueno. Ha sido un Dios bueno. Y un Dios maravilloso. Yo voy a hacer una oración por ustedes. Si usted siente venir aquí al altar. Venga y mantenga su distancia. Con su macarilla puesta como la tiene. Y yo voy a hacer una oración desde acá. A mí no me gusta mucho estar tocando la gente y todo eso. Porque el que tiene poder es Dios. ¿Ok? Así es que voy a abrir el altar en este momento. Para que el Espíritu Santo que está aquí. Jesús. El Padre. Usted venga y hable con Él. Y usted le puede decir. Estoy en integridad Señor. Y si no es así. Ponte a cuentas con Dios. ¿Cuántos se animan a venir? Yo soy el primer. El apóstol Pablo dijo. Habiendo sido yo blasfemo e incuriador de la palabra. Mas fui llamado misericordia. Y ya llegó el primer valiente. Gloria a Dios. No se me queden ahí. Yo no soy de los que llaman. Venga, venga usted. Así, así. Comienzan a decir cosas. No. Yo no soy de esos adivinos y amoreros que hay en las iglesias de hoy en día. A ver si el hermano me quita el pedestal por ahí. El estando. Gloria a Dios. Y los que se quedan ahí atrás. Levanten sus manos. Dile Señor. Ayúdame. Ayúdame Señor. Y ahí donde usted está. Recibe esa gloria de Dios. La palabra de Dios es espíritu. Es viva. Es eficaz. Como dice el salmo. Temprano yo te buscaré. De madrugada. Busquemos al Señor en las madrugadas. Ahí el Señor está. Como a las tres de la mañana. Qué lindo. Saca tiempo para Dios. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Saca tiempo para Dios. ¿Quieres ser bendecido por Dios? Viva para Dios. Es el único que puede bendecirle a Dios. Dice. Hay una fuente en mí. Que está fluyendo. Esa fuente tiene poder. El río de Dios. El río de agua viva. Está fluyendo sobre tu vida. Qué lindo. Cuando hay lágrimas en el altar. Gloria a Dios. Si tiene que llorar. Llore en la presencia del Señor. Ahí hay dichos para usted. Semilletas. Ártimos. Como se quiera llamar. Padre en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te pido Señor. Que por el poder de tu gracia. Tú Señor seas visitando. Cada corazón en este momento. Que tu poder Señor. Se manifieste. En cada hombre y cada mujer. Sé tu Señor sanando. Porque tú eres mi sanador. Sé tu proveyendo. Porque tú eres mi Jehová Jiré. Tú eres Jehová Rafica. El Dios que sana toda dolencia. Sé tú el Dios que hace justicia. Porque tú eres mi Adonai. Eres mi Señor. Eres Jehová Nisiel. Que levanta la bandera de justicia. Sobre tu iglesia. Y sobre tus hijos. Tú eres el único. Y sabio. Y poderoso Dios. Padre yo te alabo. Y te glorifico por este lugar. Te doy gracias por el privilegio. Que tú me permites Señor. De predicar. Y obrar tu palabra. Bendice Señor. Cada vida en este lugar. Señor yo no les conozco. No sé quiénes son. No sé sus nombres. Lo importante aquí. Es que tú si los conoces. Que tú les compraste. A precio de sangre. En Cristo Jesús. Y que tu Espíritu Santo. Les ha de dar cuido. Sé tú estableciendo. Tu trono. En medio de la alabanza. Sé tu Señor. En este momento. Glorificándote. En cada uno de ellos. Que nunca jamás. Vuelvan a ser los mismos. Aviva el fuego. De tu obra. Aviva el fuego. De tu Espíritu. En este lugar. Porque tuyo es el poder. Tuyo es la gloria. Tuyo es el imperio. De la vida. Padre te adoro. Y te asalto. Renuévame Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Renuévame Señor Jesús. Porque todo lo que hay dentro de mí. Necesita ser cambiado. Hay cosas dentro de ti. Que necesitan ser cambiadas. Porque todo lo que hay dentro de mí. Necesita más de ti. Necesita más de ti. El Señor renueva todo aquello. Que necesita ser cambiado. Porque no es. Es todo lo que tú necesitas cambiar. Porque lo que Él puso en ti. Vale. Oh. Gloria a Dios. Ya no quiero ser igual. Dile Señor. Ya no quiero ser igual. Ya no quiero esos corajes. Ya no quiero mentir más. Ahora sí acepto el compromiso de la fe. Tú eres bueno. Dios es bueno todo el tiempo. Qué bueno. Cuando hay lágrimas en el altar. Porque Dios es bueno. Porque Dios te visitó. Porque Él te amó. Desde antes de la fundación del mundo. Por eso agradecemos al Señor. Dios ha sido bueno. Por eso podemos decirle. Cristo yo te amo. Por eso entregamos nuestro corazón. Al arrepentimiento. Oh. No hay nadie como mi Dios. No hay nadie. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Aleluya a Jesús. Bendito el Señor. Oh. Tú eres bueno. Los que están regresando a sus asientos. Ahí manténgase usted en comunión. Con sus manos levantadas. Orámoslos unos por los otros. Padre te doy gracias. Por el privilegio que me permitiste. De haber estado en este lugar. Y ministra tu palabra. Te pido Señor. Que esta palabra. llegue a lo más profundo. De los tuétanos de estas personas. Porque estas palabras son vida. Y son espíritu. Bendice cada hombre en este lugar. Que fueron muchos los que pasaron. Que bueno. Bendice cada mujer. Que también son muchas los que pasaron. Bendice Señor. al pastor de esta iglesia. Su familia. Bendice este lugar. Y te damos gracias oh Dios. Por la provisión que tú nos has dado. Padre a todos los oramos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Un aplauso al Señor. Aleluya. Bendito el Señor. Y pues. Así entrego mi parte. Gloria a Dios. Ahí le damos finalizar. Por favor.